No es tan fácil y logramos un balance increíble que ni siquiera el equipo, ni siquiera creo que el que ganó la carrera lo tenía, pero bueno, tienen la experiencia, son pilotazos, fue una carrera tremenda y hay que, más allá del resultado, no podemos dejar de ver lo positivo y debemos ser el único equipo que no hizo un día de viento de los 33 y estamos corriendo en la pista más rápida de todas, con un auto rápido en clasificación, rápido en carrera. Creo que, lo quiero mencionar porque creo que vale la pena que se entienda, o sea, no podemos comparar la diferencia y por eso creo que es muy meritorio el trabajo de los ingenieros, de los mecánicos, y obviamente los pilotos también, en el caso de Groyán no tenía velocidad lineal, pero el balance del auto estuvo bien y bueno, habrán que encontrar dónde está el problema, pero bueno, nada, me quedo con eso, con lo positivo. ¿Dónde está el salto del equipo en general? Creo que no hay un salto específico, creo que hay un poquito de todo, ¿no? La suma de todas. La suma de un poquitas cosas, tuvimos mecánicos nuevos en el equipo con mucha experiencia, igual que ingenieros, todo el trabajo que hicimos el año pasado está dando su fruto, la pretemporada, todo eso, un poquito de todo. Nosotros tenemos más experiencia, yo también en la radio, la incorporación de Leandro creo que fue tremendo, tenemos unos software ahora que le estamos... El rookie del año. El rookie, la verdad que increíble. Hay que pagarle bien a ese pibe. Así que, no, acertó ocho carreras antes de que se corran con las estrategias, que es cómo se tenía que correr y las ganaba el año pasado Leandro. Me acuerdo la de Kirk, la de Dixon, él ya decía cómo había que hacerle y fueron esas estrategias que ganaba. La tiene muy clara, piensa muy rápido y realmente el mecanismo de esta carrera fue muy buena con el ingeniero, con el asistente que es Adam y Leandro. Los tres trabajaron creo que mejor que nunca hoy y creo que es un salto, un salto para adelante. Por eso digo, no hay una sola cosa, creo que es todo, los pilotos mismos también, creo que Agustín ya está mucho más suelto y se nota. Se nota en IndyGP que estábamos rápidos, creo que acá en más, para lo que queda el año, tenemos que mostrar más contundencia y obviamente esperar los resultados y la verdad que tenemos esa cuota de mala suerte todavía, que esperemos que en algún momento se acabe y nos toque a nosotros alguna. Ricky, te voy a aprovechar para que, bueno, comentes a la audiencia de campeones, ¿por qué hubo tantos accidentes? ¿Qué interpretación hacemos? ¿La pista lavada? Una pista lavada, esto es lo que pasa, hay que tener mucho cuidado con las compensaciones, tratar de interpretar el clima y la situación de pista de lo que fue el viernes a lo que fue hoy, con la lluvia que vino, con que limpian la pista, con la humedad que había, o sea, todos esos valores, hay que tener mucha conciencia de eso, con lo cual, vuelvo a repetir, creo que es muy meritorio el trabajo nuestro, tuvimos un auto que realmente no lo tocamos en toda la carrera prácticamente.